Hola chicas, ok, el día de hoy vamos a aprender coreografía para One Way Jesus, ok? So esta vez vamos a usar lluvias, ok? Son como streamers, pero más pequeños, y las usamos, son unos aros y las tenemos solamente con estos, ok? So así se van a tener. So sus dedos gordos van a quedar en un lado y luego el otro lo van a quedar, muy fácil, ok? So el día de hoy vamos a comenzar con el primer verso, que solo van a ver tres patrones que van a ser el verso, el coro y el bridge, ok? Son tres pasos que vamos a seguir repitiendo, ok? So vamos a comenzar con el primero. Lo que vamos a hacer, lo importante de usar lluvias es que nosotros estiremos nuestras manos y exageremos en todo lo que hagamos. Porque si se dice en un pequeño, no se van a lucir las lluvias, ok? So el primer paso vamos a ir de izquierda a derecha y lo que vamos a hacer es vamos a cruzar nuestras manos. So derecha, arriba y luego lo vamos a estirar, ok? So se va a ver uno, dos, tres y cuatro, ok? Y si ven mi pie está en tendu, cuando mi cuerpo mueve, mis pies también se van a mover, ok? So uno, dos, tres y cuatro, ok? Después de eso vamos a hacerlo hacia enfrente. So vamos a hacer una abajo y atrás, ok? So bien, derecho, punto, atrás y sigue, ok? So uno, dos, tres y cuatro, ok? Y esta vez nuestro cuerpo va a moverse, nuestro esfuerzo, ok? So otra vez es, uno, dos, tres y cuatro, luego hacia enfrente, uno y dos, ok? Luego de eso vamos a hacer derecha, izquierda y vamos a cruzar otra vez. De arriba, debajo, hacia arriba. So uno y dos, ok? So otra vez es, todo completo. Uno, dos, tres y cuatro, hacia enfrente, uno y dos, luego derecha y izquierda, uno y dos, y luego izquierda a derecha, para volver a comenzar. Lo hago hacia atrás para que ustedes me puedan seguir. Así, so uno, dos, tres, cuatro, hacia enfrente, uno y dos, mano derecha, izquierda, uno abajo y uno hacia arriba, mano izquierda y derecha, ok? So ese va a ser el primer patrón para el primer verso, ok? El primer y el segundo verso van a ser los mismos pasos, ok? Luego nos vamos a mover al coro, ok? El coro dice, one way, Jesus, you're the only one that I can live for, ok? So one way, Jesus, ok? Y parte de usar las lluvias es que nosotros tenemos que movernos y mover las lluvias al ritmo de la música, ok? So esa parte vamos a comenzar a la izquierda otra vez, también tendu, lo único que vas a hacer es uno, dos y tres. So ven mis manos mal estiradas, no están así pequeñas. So derecha, izquierda, derecha, ok? So vas a hacer tres, un, dos, tres, moverse hacia la derecha y otra vez, un, dos, tres, ok? Siempre va a comenzar su mano derecha, ok? So, de atrás va a ser un, dos, tres, vuelta, un, dos, tres, ok? Eso se va a ver, one way, Jesus, ok? La otra parte vamos a hacer, cruzar uno, dos, tres, cuatro y explode. La vez es uno, dos y explode, ok? Puedes contarlo uno, dos, tres, cuatro o uno y dos, ok? So vamos a hacer uno, dos y explode, ok? So, de atrás otra vez el coro es uno, dos, tres, vuelta, uno, dos, tres, hacia enfrente, uno y dos. Y explode y afuera, ok? Esta parte pueden saltar y poner sus pies en second position, en segunda posición, parallel. O pueden hacer solamente react para luego explotar, ok? So, ese paso es para el coro. La última parte, esa es, va a ser bien fácil, ok? El único movimiento que vamos a hacer y lo vamos a hacer, vamos a contar ocho, en ocho cuentas, es la mano derecha que va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok? Suena esa parte, igual vamos a ir con el ritmo de la música. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok? Y si ven mi cara, mi cabeza, mueve igual que mis manos, mis pies están yendo en plié, para ir al ritmo de la música. Si quieres, puedes también hacerlo con las dos manos, ok? So vamos a hacer ocho. Después del último, vamos a subir con las dos manos, ok? So, ocho, terminamos, un, dos, tres, una vuelta hacia la derecha con las manos abiertas, vuelta y un, dos, tres, ok? So, de espalda, comenzar hacia la izquierda. So, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, vuelta y un, dos, tres, ok? Y ese va a ser el último paso para esta canción. Y ese va a ser el último paso para esta canción. Y ese va a ser el último paso para esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!